qué tal cómo están qué dice la buena vida en esta ocasión vamos a preparar un delicioso y exquisito mole poblano de pueblo acompañado de arroz y pollo pero cuidado con el mole porque se te pueden marcar los bigotazos ahora vamos con los ingredientes los ingredientes que necesitamos son 6 jitomates un pedacito de cebolla aproximadamente 2 centímetros de canela 20 galletas 2 chiles anchos 8 chiles chipotle 2 chiles mulatos y una taza de arroz o 250 gramos y un kilo de pollo a mí me gustó mucho la pierna con muslo las piezas pueden ser de su preferencia primero ponemos a hervir el pollo así mientras hierve hacemos todo lo demás ya que tenemos el pollo con agua lo ponemos a fuego alto y lo tapamos yo les recomiendo que el agua tape completamente el pollo el pollo ya está empezando a hervir le bajamos al mínimo y lo dejamos así por 20 minutos vamos a empezar a preparar el arroz primero hay que enjuagarlo con agua tibia así le quitamos todo el almidón después lo volvemos a enjuagar pero ahora con agua a temperatura ambiente al terminar de enjuagar el arroz lo ponemos a escobrir en un colador y después enjuagamos los jitomates ya tenemos los jitomates enjuagados ahora los vamos a licuar junto con la cebolla para que sea más fácil los partimos a la mitad le agregamos un poco de agua una vez que enjuagamos el arroz ponemos nuestra higuita a fuego medio y le agregamos aceite hasta tapar el fondo después hay que agregar el arroz hay que freír el arroz hasta que cambie de color pero hay que estarle moviendo constantemente como podemos ver el arroz ya cambia de color así que le agregamos lo que licuamos ahora hay que agregarle medio litro o dos tazas del caldito de pollo que acabamos de hervir lo revolvemos y lo probamos de sal si le falta sal le agregamos sal al gusto después de que agregamos la sal lo tapamos y lo dejamos a fuego medio hasta que empiece a hervir una vez que el arroz empieza a hervir le bajamos al mínimo y lo dejamos hervir por 15 minutos una vez que pasaron los 15 minutos lo apagamos y lo dejamos reposar yo les recomiendo que todo este jitomate que quedó en la orilla lo rastre más en medio una vez que esparcimos el jitomate lo tapamos y lo dejamos reposar por al menos media hora ahora vamos a preparar el mole lo primero que vamos a hacer es desvenar los chiles yo les recomiendo que si no tienen guantes usen unas bolsitas para desvenar los chiles el chile tiene que quedar así de limpio eso hacemos con todos los chiles después de desvenar los chiles ponemos a hervir los jitomates junto con los chiles chipotles para que mientras que hierve hagamos todo lo demás mientras los jitomates sufren con los chipotles precalentamos un comal a fuego alto para tostar los chiles los dejamos por aproximadamente 30 segundos de cada lado eso hacemos con todos los chiles después de tostar los chiles vamos a freír las galletas ponemos un chorrito de aceite y después colocamos las galletas esperamos aproximadamente unos 2 minutos y les damos la vuelta después de darle la vuelta les ponemos otro chorrito de aceite ya pasaron aproximadamente otros 2 minutos los retiramos del fuego y eso hacemos con todas las galletas después de freír las galletas licuamos lo que hervimos junto con la canela después de licuar los jitomates, los chipotles y la canela le agregamos los chiles que quedan si ven que pesa mucho le agregamos un poco de caldito de pollo después de licuar todos los chiles lo licuamos ahora con las galletas pero lo agregamos poco a poco para que no se espese tanto si se empieza a espesar mucho le agregamos un poco de caldito de pollo una vez que licuamos todo ahora vamos a freír el mole para terminarlo ya tenemos aquí nuestra cacerola lo precalentamos aproximadamente 2 minutos a fuego medio bajo y le ponemos aceite hasta tapar el fondo después de poner el aceite le bajamos fuego al mínimo y agregamos lo que licuamos hay que estarlo moviendo constantemente han pasado 10 minutos desde que empezamos a freír el mole hay que agregarle sal al gusto lo prueban de sal y lo dejamos otro ratito ya pasaron en total 20 minutos desde que empezamos a freír el mole esto ya está apagamos el fuego y lo retiramos de lo caliente ahora sí, ya tenemos todo aquí vean nada más esta sabrosura después de sacar todas las piezas de pollo guardan el caldito en el congelador para que después puedan usarlo en otras recetas ahora sí, probador oficial, ¿qué opinas de esto? ay, compadre, y eso que no es mi cumpleaños vamos a ver qué tal está está bien sabroso pues yo creo que el probador oficial ya no va a poder hablar así que yo les recuerdo que se suscriban denle me gusta al video activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nos vemos en el siguiente video esto es Sabores Clandestinos y y y ¡Gracias!